El ídolo de multitudes, el último 10 mexicano, el polémico, atrevido, talentoso y líder. ¿Cuántos calificativos se le puede agregar a este histórico? Uno de los últimos cerebros del fútbol mexicano. El jugador que demostró a todos que no importa la edad, la magia sigue intacta por más que pasen los años. Hoy vamos a contarte la historia del único americanista que se ganó el amor y la idolatría de todas las aficiones. Esta es la historia de Coutemoc Blanco Bravo. Coutemoc Blanco nació el 17 de enero de 1973 en Azcapotzalco, Ciudad de México. Aquí vivió por poco tiempo, por cuestiones personales se tuvo que mudar. Se mudó al barrio que forjaría la personalidad de la futura estrella, Tepito. Su familia era humilde, siempre le inculcaron los valores del trabajo y la constancia. Pero sobre todo de no despegar los pies de la tierra. El Cuau jugaba en un equipo del barrio llamado El Impala. Ya desde temprana edad mostraba su talento. En uno de los partidos que jugó anotó un hat-trick. El equipo era de uno de los visores del Club América, Ángel González. Curiosamente ese día él no fue a dirigir a su equipo. Regresando del partido, uno de sus asistentes le dijo que habían perdido el partido, a lo que a él le sorprendió. Dijeron que porque un jorobadito les había anotado tres goles. González no lo pensó dos veces y fue a ver al niño crack. Este cazatalentos fue parte importante en su formación, porque él convenció a su mamá de que tenía un futuro brillante en el fútbol. La familia aceptó y así fue a probar suerte al nido de Cuapa. La prueba no fue lo que él esperaba, lo probaron como central. Así como lo escuchan, lo probaron en una posición que era completamente lo contrario a sus habilidades innatas. Imagino la expresión de cuando le dijeron que iba a jugar de central. Fue algo más o menos como de... ¿Qué? Pero esto no desmotivó al joven aspirante y al final se quedó en las fuerzas básicas de las águilas. Tiempo después lo acomodaron en su posición natural. Al inicio era extremo y tuvo un desarrollo rápido en las categorías inferiores. Como dato curioso, no duró nada en tercera división. Jugó 13 partidos anotando 22 goles. No lo pensaron dos veces y lo subieron al primer equipo. Coutemoc iniciaba ya el camino que lo convertiría en leyenda. La tarea no fue fácil. Tenía que competir con figuras ya consolidadas como por ejemplo Sague, Gonzalo Farfán, Antonio Carlos Santos, etc. Es un futbolista que tuvo varias evoluciones como jugador y debutó en 1992. Al principio de su carrera era muy explosivo, refiriéndome a su velocidad. Bueno, también a su carácter, pero eso no cambió nada. Otra cosa que no cambió nunca fue su técnica. Tenía tanta calidad que hacía ver sus dribles y goles fáciles. Además de que era un asistidor con gran visión de campo. Los primeros dos años de su carrera no jugó mucho. Fue hasta la llegada del holandés Leo Benhacker. Coutemoc comenzaba a tener más regularidad en la cancha. Esta temporada en 1994 jugó 33 partidos. Anotó 6 goles y dio 16 asistencias. Para 1995 cambiaron de entrenador. Llegaba Carlos de los Cobos y esto afectó su rendimiento. Jugó 32 partidos con 0 goles y 7 asistencias. A pesar de no plasmar su calidad con goles, lo hacía siendo un motor ofensivo en la cancha. Esto y sus capacidades lo llevaron a su primera convocatoria con la selección mexicana. Para la siguiente temporada había otro cambio de entrenador. Llegaba Ricardo Antonio Lavolpe. Un entrenador con quien tuvo varios roces. Y esto le trajo varios problemas, pero no nos adelantemos. La llegada del técnico argentino la podemos calificar como que le acercaron un encendedor a un barril de pólvora. Un entrenador que no tiene problemas en meterse con los jugadores. Enfrente estaba un jugador temperamental que no se quedaba callado. La combinación no es buena para el atleta, obviamente. Lavolpe solamente duró 5 partidos en el banquillo americanista, pero fue suficiente para crear una enemistad. Esta le traería otras consecuencias. Lavolpe ya era entrenador de otro equipo y se enfrentó a la América. Blanco anota gol y se lo va a festejar a su ex entrenador. Pero tocaremos ese tema más adelante. La temporada siguió su desarrollo, eran los primeros torneos cortos. Ese año jugó 14 partidos, anotó 5 goles y 3 asistencias. Este singular jugador había tenido varios roces con la directiva azul crema. En 1997 todo explotó. Tuvo un torneo mediano. No tuvo un muy buen primer semestre. 13 partidos, anotando 4 goles y dando una asistencia. La relación con los de Corbata fue de mal en peor, al punto en que se fue de préstamo al Necaxa. En ese tiempo equipo hermano de la América, pues eran parte de la misma televisora. Salía del equipo de sus amores, pero no lo tomó a mal. Y tampoco fue un retroceso en la carrera. La institución rojo y blanco tenía un equipo bastante competitivo. No solo fue pieza importante de esa escuadra, también llegó a una final. En el torneo de verano de 1998, el jugador llegaba a la fiesta grande y enfrentó al mejor Toluca de la historia. Hizo todo lo que pudo, pero no logró el título de liga de esa temporada. Eso no importó. El ídolo estaba de pie. Aunque trataron de borrarlo, se levantó como solo los grandes pueden. Con Necaxa jugó 28 partidos, anotó 13 goles y dio 2 asistencias. América admitió su error. Para el torneo de invierno del 98 regresaba al nido. Ahora como un indiscutible. Cotemoc tendría sus mejores años a partir de esa temporada y no bajó el ritmo. Conquistó el título de goleo ese torneo con 16 tantos. En 1999 tuvo el mejor año de su carrera en el club. Jugó 35 partidos, anotó 26 goles y dio 1 asistencia. No solo tuvo el mejor rendimiento a nivel club. Fue pieza clave para conquistar el título más importante hasta la fecha para la selección nacional de México. La extinta copa confederaciones. Esa selección de gran nivel era una combinación de experiencia y juventud. Pero todo iba de la mano del entonces once azteca. Ese torneo se llevó el título de goleo. Ya se estaba forjando la leyenda querida por los mexicanos. El único americanista al que no puedes odiar. Iniciaba el año 2000 y la primera mitad del año siguió en muy buena forma. Al punto en el que un equipo de Europa preguntó por él. Y así se iba en calidad de préstamo por un año y medio al fútbol español. El equipo era el Real Valladolid. Los primeros seis meses del mexicano fueron de adaptación. Parecía que tendría una carrera prometedora en Europa. Esto por sus capacidades físicas y técnicas. Pero sucedió algo. En un partido amistoso contra Trinidad y Tobago. Uno de los defensas trinitarios cometió una entrada que a cualquiera haría que se le erice la piel. Que te dé escalofríos. De puro milagro no lo retiró del fútbol. Su recuperación fue de ocho meses. Ocho meses fuera de la cancha. No tuvo la oportunidad que todos hubieran querido. No triunfó. La lesión le quitó esa oportunidad. A pesar de esto, sí impactó el fútbol ibérico. En una fecha enfrentó al Real Madrid. Cuando parecía que se culminaba la predicción de todos. Una derrota para el Valladolid. Coutemoc regaló una genialidad en los últimos minutos. Y así rescataba el empate. Al final del préstamo no se hizo válida la opción de compra. Y regresaba al club con el que tuvo una relación de amor y odio con los directivos. Desde su regreso no dejó de ser el referente americanista. En el año 2002, en el torneo de apertura jugó 21 partidos anotando 6 goles y dio 5 asistencias. Además, ese año fue parte de una de las mejores selecciones en la historia de los mundiales. En Corea, Japón. Agregamos que de su pierna derecha salió la asistencia para uno de los mejores goles en la historia de los mundiales. Asociándose con Jared Borghetti. Aunque al final no llegaron al quinto partido, pero esa es otra historia. Bueno, ya la tocamos en uno de los videos. Si lo quieres ver, te lo dejamos en la parte de la descripción. Y hasta aquí dejamos la primera parte de esta historia. Van a tener el resto en los próximos días. No se me sulfuren. Gracias por haber visto el video hasta el final. Dale like y suscríbete si te gusta nuestro contenido. Activa la campana para que se te notifique cuando subamos video y así no te pierdas la segunda parte. Síguenos en todas nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram donde subimos las noticias más importantes de los deportes al momento. Estos Manosports nos vemos en la próxima.